¡Muy buenas noches! Hoy día tenemos un toroveno capítulo para poder seguir hablándole a las personas que siguen viendo este canal. Muchas gracias por estar viendo hasta este episodio. Y los próximos que nos quedan, nos queda el día domingo, este episodio, y nos queda el día martes, donde vamos a estar transmitiendo a las 22 y a las 21 respectivamente nuestros capítulos sobre cores. Esta es la última, la tercera temporada de La Papeleta. Por lo tanto, me interesa poder estar ahora con Pérez Garaya, que tiene 37 años, es profesora en especialidad de artes y es presidente de la Comisión de Inclusión de la Universidad Pública, actualmente en el Consejo Regional del Bío Bío. Querida invitarte por Concepción Chiboyanti, Florida. Sí, yo asumí como consejera regional en noviembre del año pasado, cuando renunció a don Andrés Parra, como lo dictamina la ley, quería ser candidato a alcalde y tenía que renunciar un año antes al Consejo Regional. Entonces, ahí, cierto, tuve la oportunidad de asumir y me he desarrollado como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Hemos sacado varios proyectos adelante que tienen que ver más que nada con equipamiento a las instituciones que tienen la responsabilidad de la seguridad pública, como el carabinero, el PDI, la policía marítima. Ahí nos dimos cuenta que el carabinero necesitaba, por ejemplo, vehículos para poder hacer rondas en las poblaciones. Tenían un helicóptero que tenía 30 años de antigüedad. Era algo que había que sacarlo urgente. Tenemos un solo helicóptero en la región, que se dedica a temas de rescate más que de control. Correcto. Y una avioneta, que es lo último que pudimos sacar hace dos semanas atrás, que lo que hace es llevar y traer, cierto, vidres o trasladar personas con algún problema, cierto, de salud que viven en las islas. Y también, cierto, hacer un peritivo, propiamente tal, de control que era el negro. Consideré que era lo urgente y me he dedicado a eso hasta ahora en el Consejo Regional. Pero también, cierto, quiero seguir trabajando más enfocada al tema de la prevención en el territorio, a poder hacer que las comunidades también tomen responsabilidad respecto a los temas de seguridad, apoyarle, por ejemplo, el tema de las cámaras, el tema de los botones de pánico. Nos ha resultado bien en las poblaciones para poder, cierto, mantener a la comunidad también, uno, informada, dos, cierto, cohesionada, y también el contacto con carabinero es un tema un poquito más fluido en el contacto con estas instituciones. ¿Sabes que lo que tú mencionas con respecto a Cámara me hace también perfeccionar el tema de la colaboración y esa actividad cuando significa lo de las cámaras, porque está asociado directamente con la Junta Pepecina? Sí, creo que más políticas tienen que avanzar en ese sentido también, o incluirlas también, porque a mí me parece muy bien que las instituciones no informalizadas de seguridad y orden tengan potestad para presupuestos. Idealmente incluir más actrices a la mesa. Y creo que también los problemas de seguridad, están ahí, ha habido un enfoque para resolverlo, obviamente ahí han tenido bastante que aprender y hacer, haciendo gestión, que obviamente siempre hay que reconocer a las personas que hacen gestión. Pero mencionar eso, de que ha tenido un muy buen resultado en el de Cámara, porque también incluía la comunidad. Sí, lo que tienen que entender nuestras vecinas y vecinos es que, uno, no podemos tener un carabinero en cada esquina, es imposible. Dos, el problema de fondo no se soluciona con tener más carabinero en cada esquina. No. Aquí yo creo que es una responsabilidad compartida también, y está probado que los lugares en donde la gente está organizada, porque no tenemos por qué ser amigas o amigos del vecino, pero sí podemos estar atentos y ser solidarios, es decir, mira, están entrando a la casa el vecino, tengamos una red en donde nos podamos cuidar, ¿cierto?, el vecino se ha ido a vacaciones. Pueden quedar atentos el resto de los vecinos de que nadie no entre a su casa, por ejemplo. Esas cosas tan sencillas que hemos perdido esa vida de comunidad que había antes, en los barrios. Entonces, cuando los entes están aislados, cuando tenemos personas individualistas que, ah, no importa que me pongan a mi vecino, y en total yo tengo una reja hasta arriba. Eso facilita que las personas, los malandrines que andan a dos veces ahí puedan cometer delitos. También, cada peso que nosotros invertimos en deporte, que invertimos en agrupaciones culturales, en agrupaciones artísticas, en el desarrollo de los talentos de adultos, de jóvenes, también eso es un tema que aporta a la seguridad pública. ¿Por qué? Porque la gente va teniendo redes de apoyo, aporta también a la sexualidad, y va teniendo también esa solidaridad, se va creando esa solidaridad en esos grupos. Y bueno, va teniendo más información. Eso también involucraría, como en cierto sector, la inclusión. Porque sí, la inclusión también hacia grupos que están quizás ajeno a actividades de esparcimiento, actividades sociales. Si se involucran, si están ahí, quizás podemos también hacer esa sociedad más armónica, que estamos buscando, que también, porque muchos hablan de que hay una crisis de relincuencia, realmente uno es optimista, pero tiene que mirar las cifras en contrasentido, y compararlas con el pasado, y queremos volver a eso. Sí, Benjamín, mira, yo me he dedicado a poder estudiar la cifra. Hay muchos delitos que no han tenido más incidencia. No es que hayan subido los delitos. De hecho, los números bajaron. El problema es que han subido en el nivel de violencia. El problema es que hay un delito, ¿cierto? Ese delito, no sé, con el robo por sorpresa que me llamaban antes, que a uno me pidió, me le quitaba la cartera corriendo. Ahora ese mismo personaje tiene acceso a armas y te va y te apunta con la pistola. Entonces, yo creo que donde hay que poner recursos y donde hay que investigar es de dónde están saliendo esa arma, porque es tan fácil. Y ahí, yo creo que quienes tienen la responsabilidad, la pedida, la investigación, ¿cierto? Carabineros de la no control, tienen que tener la mejor tecnología. Ahora vemos, ¿cierto? Porque hay crimen organizados, ¿sí? No al nivel que se coloca en televisión, pero sí existen. Y nosotros tenemos que estar preparados con el fantasma. Pero no se va a poder enfrentar si solamente tenemos a Carabineros, si solamente tenemos PEI, si no hay involucrada una comunidad que pueda también estar informada, que tenga herramientas y que se pueda arropar como un territorio. Sí, yo te pongo una situación que me pasó recientemente a mi grupo familiar. Y hice la comparativa porque en los 2000, yo soy de Zapato hasta el Caguano, mi familia de Zapato hasta el Caguano actualmente recibe en Concepción, pero siempre de esa zona. Y en los 2000, de época de Ricardo Lago Escobar, reciente, asaltaron mi hogar. Se llevaron un par de videocaseteras, se llevaron algunas cosas de visitería de mi hermana, etc. Pero a este año, tan solo una semana, volvieron a saltar mi hogar, pero esta vez, no solamente, ya años después aprendimos, pusimos seguros, cambiamos llaves, etc. Ahora, tan niveles que ya no intentan entrar por las salidas tradicionales, que son las entradas en chapada, con seguridad, sino que directamente van rompen videos, van rompen seguridad de los videos, van rompen portones, buscan accesos para sacar vehículos, buscan accesos para sacar cosas de mayor costo. Eso establece que el modo operandi de dos tipos, en un Nissan P16, ahora está cambiado por dos personas, en cuatro personas, en una 4x4, en cuatro personas, una galletera y en una 4x4, una polión, o sea, estamos hablando de que cada día sube más el nivel de organización, para que también haga una aclaración. no es que haya subido un poco de incidencia del delito, sino que el nivel de violencia de ellos, lo que sube, y también los daños materiales que esto provoca. eso es más que nada. Y ahí un juego no se explica, es como un delincuente puede usar una galletera, sin que nadie le escuche, o puede romper un video de tu casa, sin que nadie se dé cuenta de que rompió el video. No sé, a lo mejor hay un temor de la gente de hacer la denuncia, o quizás, en el fondo, quiero pensar que no es así, pero en el fondo, la gente no se quiere meter. Entonces, para eso ha servido mucho, el tema de los proyectos de las cámaras. Las cámaras sirven de medios de prueba, porque ya tienen una tecnología, cierto, más avanzada, y nos están sirviendo también para organizar la comunidad. Entonces, ya no es que la vecina acusó, sino que quedaron grabadas las cámaras. Ya no es cierto que no tiene carabineros por donde empezar, cierto, o la PDI por donde empezar a investigar, sino que hay un registro, de hecho, el caso lamentable que pasó, cierto, terrible, más que lamentable, terrible, que pasó en Florida, con esta chica, cierto, que fue asesinada, se pudo esclarecer el caso rápidamente, gracias a cámaras que viven en el sector. No sé, yo creo que tenemos que avanzar, a lo mejor, es muy bueno esto de tener cámaras comunitarias, y que una vecina tiene las cámaras, un vecino tiene las cámaras, en su casa, es todo un tema de organización, es muy bonito, pero tenemos que avanzar, a lo mejor, a un sistema centralizado de cámaras. Yo creo que a protestar estas cámaras que están alrededor, y tener un sistema centralizado, en donde puedan tener acceso, tanto los vecinos y las vecinas, como los vecinos, que son responsables de nuestra seguridad. Ya como lo mencionas así, y en esa misma trónica, creo que la solución correcta, porque volvemos a la misma premisa, y colocar a la mayor cantidad de actores posible, necesitamos que la gente esté involucrada, porque la gente así, dejará ese quito como la o no el sapo, y será parte asociativa y comunitaria, de una sociedad, de una vecindad, de un barrio, y dejaremos de vivir con tanta sensación de temor, de que voy a ser víctima nuevamente, y cosas que obviamente nadie quiere, ni en su barrio, ni en ningún barrio. Así que, bueno, también propuestas de algunas gobernadoras, gobernadores regionales, esas justamente, esas candidaturas, acerca de un sistema centralizado, a nivel provincial, regional, habrá que ver las medidas. Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que la clave está, en levantar, ¿cierto?, estas iniciativas, de la mano por las frutas de vecinos, de la mano por las organizaciones sociales, yo creo que no basta con solo decir, ya, vamos a tirar carabineros a las calles, bueno, había unas propuestas de tirar militares a las calles. Sí, por supuesto. Claro. No podemos, ¿cierto?, vernos como en esa desesperación, de tener que recurrir, ¿cierto?, a entes que no están hechos para, para la seguridad pública, sino que para defendernos a nosotros, de una guerra con otro país. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces, de enfrentar, esta problemática, pero, de la mano de las comunidades. Correcto. Correcto, porque también, las soluciones de extremos, no colaboran en ese sentido. Desde la solo premisa, de que, en una situación de seguridad, o de, que no tiene, ni en ningún caso, que ver con la fuerza armada, si intentan provocar la fuerza armada, o a veces una situación canaditosa, según la constitución, y según también, las últimas normas, los últimos reglamentos manuales, y se interpone la idea, de que las fuerzas armadas intervengan, como un terremoto, un huracán, si tuvieramos un chile, tifones, o manejones, de ese tipo. Eso es decir, que carabinero, no tiene la capacidad. Correcto. Eso es lo que se está diciendo, el carabinero de la, y si no tiene la capacidad, ¿por qué no la tiene? Tenemos que tratar de, de que tenga la capacidad. De experiencia comparada. Inversión pública, en que tenga la capacidad, ¿cierto? Si hay que hacer, alguna transformación, en la formación, a lo mejor, con estos carabineros, hay que hacerla, si hay que, si hay que apoyarnos, ¿cierto? Con mejores herramientas, con mejor infraestructura, hay que hacerlo. creo que, en la fuerza de seguridad, hay una tendencia, que también hay, en algunos países, que es, crear capacidad, de negociación, de las oficiales, de la ley. Claro. ¿Por qué? Porque puede tener, un secuestro, puede tener, una situación hostil, para cualquier ciudadano, un intento de robar, bancos, siempre hay negociadores, en las fuerzas federales, como el FBI, para llevar a cabo, un trabajo, cuando hay un intento, de asalto, o hay un intento, de malincidio, o hay un intento, de secuestro, de un, de un consulado, o puede decir, que puede haber, una situación de seguridad, que ponga en peligro, vidas de civiles, vidas de autoridades, y ahí entra, la habilidad de negociación, de las fuerzas de seguridad, y ahí no son necesarios, estrictamente, una fuerza militarizada, la experiencia colombiana, y también la experiencia, mexicanas, nos dicen que, invertir, en fuerzas armadas, para combatir, el narcotráfico, o combatir, la delincuencia, es disparar, a cañonazos, a moscas, no es, es contraproducente. Exactamente. Qué bueno que hay, en la sintonía. Sí, y bueno, y si nosotros lo pensamos, o sea, existe carabineros, porque el carabineros, está entrenado, para poder trabajar con civiles, un militar, no está entrenado, para trabajar con civiles, entonces, no podemos estar diciendo, ya, cada vez que sucede, algo complejo, cierto, no podemos decir, ya, que salen los militares, no, también es una medida populista, que nos va al fondo, después de la problemática. Correcto. Creyendo ya, de que, aparte de seguridad, tenemos mucho más desafío, muchísimo más desafío, sí. ¿Cómo ves el ordenamiento territorial, en tu distrito, cómo ves, la situación del reino sanitario, yo sé que, directamente, no afecta tanto tu distrito, más que ahora, pero, ¿y se afecta el distrito también? Tiene también relleno sanitario, afecta el coquilemo, correcto, sí. El coquilemo, cierto, es parte de Florida, y es parte también del distrito, ahí tenemos una crisis, respecto a los rellenos sanitarios, estamos ocupadísimos, tenemos que pensar que hay, hay lugares, como, en la isla grande Chiloé, donde vienen con camiones a dejar acá, por acá, los resúmenos a Los Ángeles, copiulemos hasta arriba, también se ha convertido como una zona de sacrificio, por decirlo así, y, y yo creo que ahí hay que avanzar en una, seguir avanzando, porque hay una política pública de residuos domiciliarios en el gobierno regional, pero yo creo que hay que seguir avanzando en esa línea, estamos muy por debajo de los números que esperamos tener para solucionar ese problema. Hay algunas iniciativas interesantes que me gustaría destacar, por ejemplo, la Municipalidad de Cabrero postuló a una chequeadora, y está, desarrollando con esa chipeadora, las personas, toda la gente de Cabrero va a dejar a un lugar propio de todo lo que es plástico, y con ese plástico se hace cierto proceso en esta chipeadora, y se está desarrollando mobiliario para las plazas, para los espacios públicos. Me parece una iniciativa interesante, a lo mejor se podría replicar a una escala mayor, bueno, en Alemania le sacan mucho dinero a la basura. Hay empresas que se dedican al reciclaje, y es muy lucrativo el tema del reciclaje, entonces yo creo que hay una oportunidad para las emprendedoras, para los emprendedores, y también si esto puede hacer un aporte en esta crisis que tenemos de los residuos domiciliarios. Sí, ahí señalás también una cifra que también he sacado en otros programas, que somos el país de la ONG que más aumenta su cantidad de residuos, o sea, de rellenos sanitarios, a nivel de todo el grupo, que son países de África, de Europa, de Estados Unidos, o sea, de Norteamérica, son los países más desarrollados del mundo, según varios analistas, por ejemplo, no es un récord que queramos tener, no es una estrategia que queramos ser parte. Sí, ahí hay que hacer un trabajo un poquito mayor. Yo creo que se hacen esfuerzos individuales desde las municipalidades, desde las escuelas públicas, ¿cierto? Se hace a talleres de compostaje, por ejemplo, hay muchas cosas en las casas que uno podría compostar y poder, ¿cierto? Que todos esos recibos orgánicos no valen a un relleno sanitario, pero yo creo que estamos, es incipiente, es todavía chiquitito. Yo creo que ahí hace falta un esfuerzo más grande, más grande en desarrollarlo, a lo mejor, como te decía anteriormente, con el ejemplo de la chiquiadora, a lo mejor desarrollarlo de que pueda ser algo en lo que puedan trabajar emprendedores, emprendedores, que podamos hacer como un circuito, un sistema. Algo armonioso. un círculo virtuoso. Claro, un círculo virtuoso. ¿Entendés? Sí. Claro, personas crean, hay compradores que respetan esa oferta y la compran al precio que establecido. Por ejemplo, hay comunidades que están haciendo compostaje y venden la tierra de hojas para las natas, para también recuperar suelos, que a veces es cierto, tú sabes que hay lugares que están muy explotados hasta la adoración y los compran también para poder recuperar lugares para recuperar suelos. Yo creo que falta dar ese paso, porque ahora es como, sí, tomen conciencia, el medio ambiente, hagamos compostaje, chiquititos, ¿cierto? Igual aporta, va a ser conciencia, aporta mucho, pero yo creo que hay que hay un salto más grande. Es fuerte eso, porque ahí nosotros vamos a tener también una cruel realidad de que el valor agregado que hay de todos estos productos, no hay una demanda que quiera hacerse cargo y pagar ese valor agregado. Por lo menos, por ejemplo, el bocachi, que es también una especie de tierra para fertilizar, que es un fertilizante natural que inclusive ocupa un cargo de quimioterapia, ocupa parte de esas materias de residuales para hacer este tipo de fertilizantes naturales. Nosotros tenemos una región que la provincia del Biduí, la provincia de Arauco, tiene muchas zonas agrícolas, muchísimas zonas agrícolas. Podríamos, a lo mejor, trabajar ahí con el tema de fertilizantes. crear el valor agregado, claro. Exacto. Sí, como se intenta también hacer en el Valle de Itata. Sí. Hay un proyecto muy interesante que presentó un grupo de allá de Yico, que trabajaban con las conchitas que quedaban de la trabajuela, que eso, es cierto, las molían y se transformaba en un calcio que sirve de fertilizante. ¿Y lo comercializan? Excelente, porque, bueno, justamente, materias como ese ejemplo, nosotros tenemos que buscar y encontrar, yo sé que, por ejemplo, hay medio orgánico que hacen el anterior de Biduí, yo sé, por ejemplo, que la gente va a partir de peco a comer, yo sé que también cuando hay experiencia de la vida rural, la vida rural, Florida, es la alternativa, que igualmente también tiene sus atracciones, por ejemplo. ¿Y para qué decir la comunidad del rock? Concepción. Sí. Así que, yo creo que... Aquí hay una movida cultural impresionante. Yo creo que también aquí tenemos universidades, tenemos un, tenemos, una bohemia y tenemos artistas del acero que están muy bien complicados ahora y hacen un aporte cultural muy significativo y en el arte muy significativo mostrando artistas emergentes. Yo creo que se puede hacer alto aquí por Concepción y por la región también en el área artístico-cultural. Yo soy profesora de arte. También señalaba un saludo grande. Sí, yo sé que le cuesta mucho a los chiquillos a los artistas darse a conocer, poder moverse aquí, el círculo es pequeñito, muchas veces está copado por la gente que ya lleva años, ya tiene un renombre y se les hace súper difícil a los chiquillos que están recién entrando en los círculos del arte. Y muchas veces tienen que irse a Santiago, les va excelente a Santiago, se hacen un renombre de Santiago y después si es que vuelven por acá y se nos fugan talentos de la región. Sí, eso es parte de esa realidad justamente. No hay tanto reconocimiento para personas que tanto en el estandado como en el arte como en el teatro que aquí los tenemos. Tenemos un tremendo teatro y el teatro cierto de del Bío Bío y yo siento que también está un poquito alejado como de la comunidad. Siento que se ve más como... Yo creo que está más cercano muchas veces el teatro de la Universidad de Concepción que el teatro Bío Bío y ahí también yo creo que hay que impulsar un programa que nos ayude a acercarnos a la comunidad. Ahí no entiendo que es cierto hay un tema de circulación que tenemos que resolver. Las personalidades comunicas distintas que llevan también. Claro. Muchas veces traen que es una crítica que lo conversamos y estamos tratando de trabajar desde el teatro Bío Bío pero muchas veces cierto se traen grandes espectáculos de Santiago que también podrían incluir gente de aquí en la región que puede llegar al mismo nivel. a veces se ve como que el nivel es más bajo y hay gente que puede llegar a poder tener espectáculos de muy buen nivel. Están preparándose, están practicando, están también experimentando en distintos locales del circuito cultural de Concepción en nuestro Bío Bío. Lamentablemente el tiempo en la TV comunitaria no es tan largo pero te agradecemos mucho Perla por estar en nuestro espacio de la campaña digital Gran Antena queremos seguir comentándoles de que nos ganamos la resolución vía Subtel vamos a estar en la televisión digital pero necesitamos postular al fondo de desarrollo de la telecomunicación en Subtel por eso necesitamos también del apoyo que la TV comunitaria y los canales comunitarios de Chile necesitamos. Acá el 3D Conce está levantando TV comunitaria del Bío Bío acaba de aparecer el anuncio para que puedas aportar de las distintas vías que te sean disponibles y podamos seguir haciendo continuidad como la papeleta aquí y las demás elecciones que se aproximan así que Perla yo te quiero dejar este último mensaje para obviamente apoyarnos ahí la campaña pero para hablarle también a la gente de tu distrito en todas tus palabras de todo lo que hemos hablado. Sí, bueno, mira un mensaje súper simple vecinas y vecinos traten de buscar gente honesta gente que esté preparada también hay a disposición ¿cierto? en las redes sociales información hay a disposición también a través de transparencia ustedes pueden ver a qué comisiones los consejeros regionales han asistido cómo han votado ¿ya? averigüen eso también y muchas veces ¿cierto? les dicen una cosa en la calle y después cuando ejercen hacen otra cosa distinta quiero pedirles que me puedan apoyar yo mi compromiso lo quiero enfocar a ser una consejera que sea cercana que puedan ¿cierto? ustedes están informados informadas yo en mis redes perlaraya.com tengo muchos videos que les puedan servir para postular proyectos también ¿cierto? voy a ir colocando información de las cosas que vamos discutiendo en el consejo regional y quiero seguir haciendo eso estamos también yendo harto a cooperativos a las ferias libres tenemos una trabajadora social tenemos una patrona una tens que estamos llevando y yo quiero seguir haciendo eso ¿cierto? no solamente lo quiero hacer en campaña sino que quiero seguir haciéndolo y quiero mantenerlo acerca de ustedes muchas gracias por tu participación gracias